y el niño tienes este cabrón ala aquí se tratan bien como en tu casa papá está de huevos güey está muy chingón qué onda leoncito cómo estás muy bien hace mucho hace mucho y 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